Somos los alfareros Un día vuelvo y le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barruzo Pone a mi vida a tu parecer Hazme loco como tú quieras Hazme un nuevo ser Feliz o no me gustas Te voy a quebrancar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando lo amas Quiero una alabanza En lugar de todo quedar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Bendito Dios Un día vuelvo y le dije a mi señor En la tempestad En la tempestad Hazme loco como tú quieras Hazme un nuevo ser Oigan Oigan Me dijo No me gustas Te voy a quebrancar Te voy a quebrancar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Te voy a quebrancar Pero en el proceso Te voy a quebrancar Te voy a quebrancar Te voy a quebrancar Quiero una alabanza en lugar de todo tu quejas Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Adentro a mi, adentro a mi, con la limonía Alvarero, otra vez Alvarero Pa' que luego se lo disfruten, lo canten, lo alfé A través de la radio central Como un parente, un parente, quiero ser Jesús La forma de vivirla, oh Señor Arriba, este ánimo mi hermano Porque el Señor ha sido bueno con nosotros Él está en tu nombre Cuántos de los abrazos está el Señor Quien vive, quien vive, Cristo es quien vive A ver una vez más Quien vive, quien vive Fuerte los aplausos al Señor en esta oportunidad De verdad estamos muy alegres, muy contentos Acá con nuestros hermanos Acá porque el Señor ha sido bueno Que nos tiene con vida, con salud Y una oportunidad más de poder cantarle Y de alabar su santo nombre Y vamos con este canto Vamos con este canto A ver todos los que queremos darle A nuestro Señor Jesucristo Nuestras lágrimas en momentos de dificultades A ver diciendo con nosotros Cantando irá Llorando irá Póngase de pie Pero feliz Pero feliz Volverá Que se oiga Cantando irá Llorando irá Llevate su manita en el nombre de Cristo Pero feliz Eso Volverá A veces A veces Muchas veces en la vida Encontramos momentos Tan serios Que sentimos ya no tener camino Pero el Señor siempre está a nuestro lado A ver una vez más Cantando irá Llorando irá Llorando irá Un poquito más fuerte Se puede mejorar Cantando irá Llorando irá Pero feliz Pero feliz Volverá Y llegamos adorando Pero con la armonía A los barreros Otra vez A los barreros Con sentimientos para ti Señor Desde la parroquia de Chichipacá Hasta Terecita De mi corazón Llorando irá Con lágrimas Sembrados Sembrados Con griegos Rijos De grana Donde sus lágrimas Regaron Hemos las plantas Crecerá Crecerá Díselo Cantando irá Llorando irá Pero feliz Pero feliz Volverá Gracias Señor Por el que todo sacrificio Que le recompensa Tú nos premias A través De nuestro camino De nuestro camino Es como recibimos De tus manos El amor Y la salvación Y la salvación Por eso te cantamos Jesús Música 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 Pero feliz Un poquito más se volvieron a su voz Cantando irán Y orar Pero feliz La alabanza, la alabanza sea para Dios Fuerte los aplausos A nuestro Dios poderoso Seguimos cantando Que nuestra esperanza sea Nuestro Dios, que nuestra esperanza sea Para Que sea puesta nuestro Cristo Jesús hermano ¿Cuántos están contentos Que griten amén Algunos días Se cansaron hombre Se ponen de pie todos los que aman a Dios Algunos Están de pie seguramente están necesitados De Dios, y si ustedes están necesitados De Dios, póngate de pie hermano Alabe Dios con todo su corazón Levanta su manita arriba en la mano Eso, moviendo de lado a lado Hay una esperanza Hay una esperanza De vivir Tú eres mi esperanza También mi confianza También mi confianza No dejaría de ser No dejaría de confiar No dejaría de confiar No lo haría, no lo haría, no lo haría No, 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 no Tú eres para mí Eres para mí Mi existir Cantamos Un gozo No hay una esperanza Agrando de alfader Alfarero Hay una esperanza, hay una esperanza de vivir Eres mi esperanza, también mi confianza desee No dejarías de confiar en un instante de ti No dejarías, no lo harías, no lo harías Tú eres para mí, eres para vivir y existir Porque tú caminas conmigo, caminas en noche Caminas conmigo, caminas en noche, caminas conmigo Porque tú caminas conmigo, caminas en día Caminas de noche, caminas conmigo Caminas conmigo, caminas en noche, caminas conmigo Yo me seguí, yo me voy contigo Yo me seguí, yo me seguí, yo me voy contigo Yo me seguí, yo me seguí, no me dejes de buscar Tú eres mi esperanza Mi esperanza está en Jesús Dios me diga a nuestro hermano Alberto Zavala Eso A la banda Dios se es lo más digno de nada Con la palma arriba Pam, 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 pam No se oye Pam, 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 pam Eso Porque tú caminas conmigo, caminas de día, caminas de noche, caminas conmigo Caminas conmigo, caminas de día, caminas de noche, caminas de día Porque tú caminas conmigo, caminas de día, caminas de noche, caminas de día Caminas de noche y caminas conmigo Caminas conmigo, caminas de día Caminas de noche y caminas conmigo Tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza Tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza De seguir, de seguir, de seguir Yo te seguiré, yo me voy contigo Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo me voy contigo Yo te seguiré, yo no me dejes de caja Tú eres mi esperanza Para tus hermanos de abrilamericanas Gózate, gózate Gózate No te quiles que te haces, canta que sea tu confianza Solo te gané tu alabanza Yo te seguiré, yo me voy contigo Yo te voy contigo Solo te gané A él Tu corazón Otro mambo sabroso Mi hermano Ángel Alguien me puede dar un grito de júbilo Ese grito amé Fuerte los aplausos